¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una transmisión de Radio Amigos. ¿Cómo un sinnúmero de policías se encuentran aquí? Aquí pongan, no importa, aquí pongan nada más. Acá se que tampoco vamos a correr por eso. Con las balas que matan y con eso estamos muriendo nosotros. Ahí pueden apreciar un sinnúmero de policías e incluso policías que están en caballos. Aquí justo viendo a más de tres cuadras de la Fiscalía. Vamos a compartir para que puedan ver cómo la fuerza pública obstruye el paso de esta marcha pacífica realizada a favor del compañero Leonidas Díaz Salazar, presidente de la CONAIM. Pueden apreciar cómo están cerrando las bases. Aquí se puede apreciar también cómo está la funcionaria con sus celulares aquí cuando está realizando su trabajo. A la gente, a la gente, a la gente, a la gente. A la gente, con este poncho, con este sombrero. Yo trabajo sacando la punta y ustedes que andan así. Váyanse al carajo y peputa, putato. Pueden morir con lucha. Aclararles también que hace un momento los uniformados también amenazaron con hacer el uso de grados lacrimógenos y el uso progresivo de la fuerza para que los manifestantes puedan seguir un camino diferente. Al fondo pueden apreciar un montón de uniformados y también más policías. Nos informaron que estaban más de mil uniformadas en este sector. Vamos a seguir con la marcha pacífica a favor del compañero Leonidas Díaz Salazar. Aquí ustedes pueden apreciar un sinnúmero de personas que les han dado cita el día de hoy para acompañar y seguir alentando la lucha. Vamos a compartir la transmisión para que puedan apreciar cómo el día de hoy se ha reforzado aún más que los días anteriores la policía nacional. También informarles que más gente, más manifestantes en otros sectores ya están en la parte de abajo de la fiscalía. También están otro grupo de manifestantes. La marcha ha sido bastante significativa. Así es, Yequita Rodríguez, ahí respaldan a la basura del gobierno. Así es. Eso se puede ver claramente cómo están respaldando al gobierno. Desde donde nos están siguiendo la transmisión, coméntenos. Ahí podemos apreciar cómo ya están empezando a cortar las alambres para que puedan, a más de que ya está envallada, puedan hacer de seguir grabando, de seguir sellando lo que están haciendo. Ahí pueden observar. Entonces, el gobierno no da ninguna presentación de lo que le hizo. Entonces, está contra los indígenas. Nosotros somos vagos que nosotros no trabajamos, que no hacemos nada. Entonces, señores, como es posible, señores policías que son bien armados y nosotros no tenemos ningún armamento. Y ni siquiera capaz de dejar de pasar a nuestro compañero. Ni siquiera dice que estamos nosotros vaginos de las comunidades. Entonces, nosotros tenemos mayor derecho de las comunidades que nosotros producimos. Todo el producto del campo, de la sierra. Entonces, nosotros eso estamos dando a la ciudad. Pero los militares, los policías, nos dejan a nosotros de esa camina. No dejan pasar. Entonces, ¿por qué? Y el gobierno ni siquiera capaz de, tiene cara a nuestro indígena que ponerse adelante. Entonces, ¿cómo es posible, compañeros, que nosotros ahorita que estamos aquí en la lucha, y seguimos en la lucha, seguimos este problema, y nuestros compañeros que murieron en este paro de los indígenas, ¿qué está diciendo el gobierno? Se está poniendo en orden. No hay nada. Entonces, cuando fallecen de ellos, se están poniendo en orden. Por eso está, pues, ahorita, el compañero Liniza está queriendo detenerse. ¿Usted cree que hay una persecución contra Leonidas Issa? Claro. Eso quiere hacerse porque nosotros no tenemos ninguna cosa que, acaso, compañero Liniza se le mataron a un policía. Entonces, aquí nosotros tenemos, como movimiento indígena, estamos aquí la fuerza de la gente, de las comunidades, de las provincias. Todos estamos unidos por causa de esto, lo que nosotros necesitamos económicamente para vivir. No alcanza, no tenemos trabajo, no tenemos de dónde vivir. Entonces, ¿cómo es, señores, nosotros tener la plata? No tenemos ningún beneficio, no tenemos ningún sueldo. ¿De dónde se va a ganarse? No tenemos ni un centavo para trabajar. Entonces, eso, nosotros estamos aquí exigiendo al señor presidente que nos baje económicamente, que sea consciente, que sea como humano, no sea ignorante. Entonces, nosotros queremos eso. Pero, en cambio, el señor presidente no escucha. Él hace, mete otro oído, saca otro oído, entonces, ¿cómo se va a arreglar? Seguimos estar pidiendo aquí, seguimos estar el país más pobre. Entonces, no es justo, compañero. Nosotros estamos pidiendo acá a los señores policías que nos dé paso para nosotros estar con compañero. Eso porque él está con nosotros y estamos con él. Estamos unidos en el país aquí todo, ecuatoriano, todo. No estamos votando nada. Entonces, nosotros queremos el compañero presidente que oiga, que escuche lo que nosotros estamos subiendo aquí en Puebla ecuatoriana. Eso queremos, compañero. Gracias. Bueno, seguimos aquí en el punto. Estamos a más o menos tres cuadras de la Fiscalía en donde se está realizando la audiencia en contra de Leonidas Díaz Salazar, quien es presidente de la CONAIE. Bueno, aquí podemos seguir apreciando cómo se han hecho de cerrar. Además de que ya había vallas, pues, obviamente, les pusieron alambres. Y cómo todo el personal de fuerza pública está con sus escudos, como si el pueblo fuera delincuente. Si el pueblo fuera delincuente o fueran ladrones. Muchas de las palabras han sido que por qué no se ponen así cuando están en contra de la delincuencia, ¿no? Así es, Ramírez May. Así que estuvieron con la delincuencia. Exactamente, eso es lo que la mayoría de personas que no están aquí en la manifestación nos ha dado anotar ese tipo de exigencias. Vamos a mantenernos aquí en el punto un momento más. Como lo habíamos dicho, nos amenazaron al pueblo con utilizar gas lacrimógeno y también con hacer el uso progresivo de la fuerza. Entonces, aquí ustedes pueden apreciar cómo las personas, los manifestantes siguen en pie de lucha y se van a seguir manteniendo en este sitio. No, 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 no. Al fondo, ahí se puede apreciar a los policías que están en los caballos. Gracias a todas las personas que están dejando sus comentarios de ayuda y de apoyo. ¿Qué precedente va a ser? Tiene un precedente, acto de precedentes. ¿Cuántos caballos están aquí? Dos, cuatro, seis... Siete robocos están. Siete caballos. Siete caballos. Unos cinco y media. Hable más duro Hable más duro Hable más duro No tenga ahí ladrando Como no Chichote Los delegados pueden pasar por otra cuenta y, abajo Sentidades . Sian Exacto Así es y son muchos los comentarios quienes están preguntando que por qué no van a reprimir a la delincuencia y sí, se los ha dicho un montón de veces han venido exageradamente camuflados los policías pueden ver hasta sus botas Muchas gracias por los comentarios y por los apoyos Así es, porque no van a combatir la delincuencia Así es, vamos a seguir leyendo los comentarios de las personas que nos están el día de hoy conectados a través de la transmisión de Radio Mi la radio del movimiento indígena y campesina de Cotopaxi Muchísimas gracias por los saludos, comentarios Vamos a seguir transmitiendo un momento más y luego ya terminaríamos la transmisión para dirigirnos a la parte de abajo donde se encuentra otro punto más de un compañero Y los ladrones se arman así Exacto, por qué no van a reprimir a los delincuentes Isa amigo, el pueblo está contigo, así es El día de hoy es la marcha a favor del compañero Leonidas Díaz Salazar Una marcha pacífica que se ha podido visualizar durante todo el transcurso y durante todo el día Obviamente no se cuenta con palos ni con piedras como se ha pedido y como se ha venido realizando todas estas marchas pacíficas Fuerza hermanos, Fuerza Isa, el pueblo está contigo También gracias por los stickers Fuerza hermanos desde España Un gran abrazo Gracias a todos los que están siguiendo la transmisión desde diferentes países como es España Así es, qué vergüenza con el gobierno Y si arman hasta los dientes Y para los ladrones no, así es Miren cómo siguen reforzando las vallas Siguen reforzando con alambres Cuando ya se les ha manifestado desde el principio que la marcha va a ser meramente pacífica Siguen reforzándolos Así es, se acabó el paro y empezaron nuevamente a matar a los delincuentes en el Ecuador Ahí debería estar la policía Gracias por esos comentarios Esperemos que también la policía pueda llegar a ver esta transmisión Y acoja todos esos comentarios Fuerza Ingeiza El pueblo está contigo Y siempre estaremos en pie de lucha Gracias Rosa Mayancela Desde Zumbagua también nos describe Luis Ushko Muchísimas gracias a Luis Ushko Desde Jipijapa, Manaví Apoyamos al hermano Isa Muchísimas gracias Y también en la costa Está en apoyo de Presidente de la Conalle Se me fue Fuerza Isa Yo estoy contigo Antonio Carrín Muchas gracias Fuerza Paraíza Manuel Chicaiza Así es Todos quienes nos encontramos el día de hoy en esta marcha pacífica Se han armado de fuerza y de valor para mantenerse aquí en pie de lucha No han sido solo personas del movimiento indígena sino también personas del sector poblado de la ciudad de La Tacuca quienes también se han hecho presentes en esta movilización Total apoyo desde Sucumbíos Lago Agrio Muchas gracias Allá en Lago Agrio quienes están pendientes de la transmisión El Ecuador pide justicia para Isa Vida Verde Así es Esos son los alcahuetes del Chulquero nos dice Desde Cayambe apoyo a Leonidas Diza Liliana Gracias Allá desde Cayambe Desde Portobelo nos dice También Muchísimas gracias Desde Machachi También está el apoyo para el ingeniero Leonidas Diza Salazar Desde la Amazonía También saludos Marcelo Alejandro Los migrantes ecuatorianos desde Londres Apoyamos siempre al pueblo Fuerza Isa Muchísimas gracias allá en Londres también que nos están viendo fuera del Ecuador Todo el apoyo para el ingeniero Isa desde El Puyo Gracias ya en El Puyo de las personas que nos están viendo Desde Inbabura también Han aparecido todas las provincias y ciudades del Ecuador Muchísimas gracias Buenos días Un saludo desde Estados Unidos Te apoyamos Diza Manuel Saruma desde Estados Unidos también El apoyo no ha sido simplemente aquí de la provincia de Cotopaxi o solamente de los hermanos indígenas como ustedes pueden apreciar en los comentarios en los saludos es incluso fuera del Ecuador quienes están apoyando a esta movilización Desde Machala también Muchas gracias allá en Machala Guayas y Puyo nos dice Fuerza Hermanos Donita Loor Desde la provincia de Orellana también Ya estamos por la Amazonía en las provincias de Orellana Saludos dice Wilmer Chaluisa Vamos a seguir poniendo saludos desde Quito Vamos a seguir poniendo provincias ciudades donde nos estén viendo desde donde estén mandando ese apoyo para Leonidas Diza No voy a poder leer todos los comentarios pero los que puedan muchísimas gracias Desde Quito nos dice bendiciones Desde Puyo Pastaza desde el mercado de los plátanos muchísimas gracias ¿Dónde estamos? Estamos a tres cuadras de la Fiscalía de la Tacunca en donde se está dando la audiencia de Leonidas Diza Salazar presidente de la Conalle pero lamentablemente por la represión de la Fuerza Pública pues no se puede acercar a las inmediaciones está en la parte de abajo está cerrada todas las calles principales a tres cuadras están rodeando los policías este es solo un sector vamos a hacer más luego una transmisión desde la otra parte también desde el Triunfo nos dice Azogues desde Madrid también muchísimas gracias Cañar también que nos está viendo desde Otavalo Luis Males nos dice desde el norte de Quito el barrio el barrio Inca también en Guamaní San Golquí Margarita muchísimas gracias está pendiente del resultado el caso contrario así es desde el Tena también desde Cuenca también estamos por allá en el Puyo que Dios los bendiga desde Estados Unidos nos dicen Rosisaita Tambillo también bueno yo creo que cada uno tiene la libertad de expresión de decir lo que piensa pero bueno este es un medio comunitario es un medio del pueblo estamos nosotros sacando las realidades desde el pueblo no vamos a sacar lo que los medios privados o los medios públicos suelen sacar estamos sacando la realidad desde las bases y organizaciones del movimiento indígena todas aquellas organizaciones que pertenecen a a la Conaye como es en Naranjito también nos dice Yuri Mijingaya nos dice de saludos de la manada dice apoyando a Leonidas Giza desde Cotacachi también Maritza muchas gracias de expresión desde Joya de los Hachas también nos están viendo saludos desde Ibarra saludos desde Guayaquil también nos dicen el Carchi está con Isa fuerza desde el puerto de Chanduy provincia de Santa Elena estamos también ya arribándonos a la costa nos dicen desde Guayaquil Ciudad de Milagro nos dice bueno no voy a terminar de leer todos los comentarios agradecerles a todas las personas quienes están en la transmisión de Radio Mijer el oro nos dice con Isa total apoyo bueno y vamos a hacer una toma un poquito más alta para que puedan ver cómo se encuentran policías también en los caballos bueno saludos desde Estados Unidos nos dicen igualmente desde La Manar Orlando Cajas todos somos Leonidas nativoamericanos todos somos Isa apoyo total Unidas Isa desde Macas compa buenos días soy congelada usted es dirigente no se puede venir pero hay que poder ayudarme con unas caladitas aquí ya para la transición y ya finalizar entonces vamos a hablar con el compadre repara que no nos ve y le ve y le ve Si vienes aquí de Precios Huás, te veo, ¿no? Eh, ¿qué somos? Vamos a manos de Galán, me traba ahí, ¿qué es? Vamos a ir a llevarme a campo. Vamos allá para acá. Manos de Greco. Secretaría de la Bucas. Vamos a ir a buscar, regalo. Bueno, vamos a terminar esta transmisión Vamos a tener palabras de Manuel Negrete quien es dirigente de la Secretaría de Educación aquí dentro del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi que es uno de los dirigentes que ha estado dando apoyo en este punto que nos encontramos a unas tres cuadras de la Fiscalía Buenos días, don Manuel Cuéntenos cómo se ha visto apoyada la marcha que se ha dado y la vigilia y el plantón hacia el compañero Leonidas Díaz Salazar Bueno, muchísimas gracias Acá tenemos la... son delegaciones de las diferentes organizaciones Aquí hablamos de 560 organizaciones de base 33 organizaciones de segundo grado y también la directiva del Movimiento Indígena de Cotopaxi Acá están delegaciones, no es toda la población de acuerdo a la situación que ha causado en que el compañero Leonidas Issa prácticamente va a ser enjuiciado entonces en respaldo a eso ha sido esta movilización entonces en ese sentido creemos que el pueblo viene a rechazar automáticamente lo que es la... quitar los derechos, los derechos del pueblo que estamos reclamando en este caso terminamos de reclamar los 10 puntos y sobre ese asunto es la... el gobierno nacional quiere frenar con esta represión estigmatización al pueblo indígena nos ha dicho de muchas cosas como es la criminalización que somos vandálicos no somos eso, no somos... somos pueblo de diálogo somos pueblo de trabajo somos pueblo que encaminamos para el desarrollo del pueblo estamos reclamando los derechos que nos asisten hacia la educación, la salud, la vivienda la alimentación a los gobiernos de turno esto ha sido descuidado en 200 años de la vida republicana y diríamos también 529 años de la invasión española desde ahí sufrimos el pueblo indígena el pueblo del Ecuador entonces sobre eso es el respaldo a nuestro compañero Leonid Azizo se ha visto que la manifestación y la marcha ha sido de manera pacífica pero también hubo amenazas por parte de la fuerza pública en cuanto al uso progresivo de las fuerzas, ¿verdad? esa ley lo aprobaron justamente era para reprimir al pueblo nosotros sabemos ya no somos realmente el pueblo que desconocíamos estos temas ahora lo sabemos hasta el último rincón hemos llegado a las organizaciones a debatir esta temática porque la ley de la aplicación de la fuerza progresiva realmente es para reprimir al pueblo no es para ninguna otra cosa pero vemos que en el país hay la situación de aquellos criminales que están matando a la gente pero a ellos no se refiere más bien se refiere al pueblo ecuatoriano que estamos reclamando de sus derechos por supuesto que nosotros somos pacíficos estamos manteniendo esa palabra, ese término porque somos pacíficos nosotros hemos llegado al diálogo a reclamar los derechos que nos corresponden porque con esta estigmatización de que somos violentos de que somos un pueblo analfabeto que no conocemos nada eso lo dijeron con la llegada de los españoles nos dijeron que no tenemos pensamiento que no tenemos sentimiento sobre esa base de que la lengua que nosotros hablábamos del Kicho que era Yangashimi entonces sobre esa base a nosotros nos denigró y realmente a la población muchos asumimos que somos así y realmente esto ya ha cambiado en estos momentos por eso el reclamo es si el pueblo es pacífico muchas veces hay gente infiltrada que es del mismo gobierno que viene a causar desmanes sobre eso claro que echan bombas lagrimógenas toda esa situación pero con nosotros prácticamente no debe ocurrir eso estamos reclamando los derechos a pie firme y que cumpla todo lo que estamos planteando ¿Hasta qué momento se pretende mantenerse la marcha en este lugar? hasta que termine la audiencia con el compañero Leonidas Issa entonces este respaldo no va a mover hasta que termine esta audiencia que estamos reclamando prácticamente que haya justicia en este sentido debe ser llamado a la justicia el gobierno nacional el presidente de la república debe ser llamado a juzgar porque cometió errores los ministros de gobierno deben ser llamados igualmente como a Leonidas para que sean juzgados pero también a Cintia Viteri que manifiesta de que la situación separatista que maneja entonces ellos también deben ser llamados a que rindan las cuentas lo que está hablando en contra del país entonces nosotros planteamos eso no es solamente que debe ser para los dirigentes indígenas en este caso ellos también tienen que responder entonces eso no vemos absolutamente nada entonces está clarificado que el sector indígena el sector de los dirigentes está persiguido estamos siendo persiguidos estigmatizados y denigrados entonces eso no vamos a permitir el pueblo organizado seguiremos en pie de lucha muchísimas gracias compañero así es bueno aquí tuvimos las palabras de uno de los dirigentes del movimiento indígena como pueden apreciar la marcha se va a mantener de pie hasta que se termine pues obviamente la audiencia del compañero Leonidas de esa sala aquí pueden apreciar todas las personas muchísimas gracias por el respaldo a todas las personas quienes están dejando los comentarios gracias bueno vamos a dar por finalizada la transmisión muchísimas gracias a todas las personas no se olviden de compartir la transmisión para que cada vez seamos más y pues el pueblo obviamente pueda mantenerse informados a través de los medios comunitarios quienes informan la realidad desde sus bases desde el lado del pueblo y no del lado del gobierno así que un saludo y un abrazo para todos y todas recuerden mi nombre Jessica Quiroga nos estaremos viendo en un momento ya hasta llegar al próximo sector para realizar la siguiente transmisión así es vamos a tener muchos trolls ya nos había pasado en las anteriores transmisiones vamos a tener muchos trolls bueno nos estaremos viendo en la siguiente transmisión un abrazo para todos y todas gracias 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 gracias